¡Cántela! ¡Fue! 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 Todas las baby que se revuelven a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo gailen Este perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo hay que ir? Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura, tura Tuta, tura, tura, tura Tatura, tura, tuta Tura, tira tura Tira tira T Ж . Tira 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 T scoopando el 2 delito ¡Pidel, tira tira tira, tunda T platóуры, como la manager T對吧, trató T técnica, tr mque Virginias Are needle Tiempo, tomas en mi familia ¡Suscríbete! 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 You can't do that, no, no! You can't do that now! You can't do that! Gracias. 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 Gracias.